Club deportivo y de barrio en el que juegan los muchachos en nombre de la amistad Maldiciendo el deporte capitalista en el que manda la avaricia de Luis solo va a ganar Si te vienes jugaremos divertidos compartiendo un buen domingo que es un lujo de verdad Pero no hay mejor leyenda que jugar con tus colegas y una mano que te ayuda a levantar Ni mejores ni peores, todos somos campeones porque así es la amistad Yo prefiero gente más a que ser del que siempre gana, disfrutemos en el campo con bomba Hay niños que acabaron llorando y sus padres ladrando porque no van a ganar De verdad que la gente está loca, con el miedo a la derrota no se puede disfrutar Demasiadas frustraciones, enfados y maldiciones no trae la competitividad Pero ha llegado la hora de compartir, si que mola vayamos a disfrutar Ni mejores ni peores, todos somos campeones porque así es la amistad Yo prefiero gente más a que ser del que siempre gana, disfrutemos en el campo con bomba Yo prefiero gente más a que ser del que siempre gana, disfrutemos en el campo con bomba Yo prefiero gente más a que ser del que siempre gana, disfrutemos en el campo con bomba